Ayudé al equipo cardinales a llegar a la final, como el año pasado, y bueno, ya que no tuve el año pasado, pero quiero que, sabes, quiero... Tienes esa espinita también. Sí, tengo esa espinita de querer llegar a Concheles para ver cómo es la cosa, para ver, sabes, cómo sucede, cómo vamos a... Y bueno, ahí poco a poco vamos trabajando. ¿Y cómo te sientes? O sea, ¿prefieres el relevo intermedio o más el que buscas la mayoría de la campaña de llegar a San Salvador? Bueno, este... Mis aspiraciones, en realidad, en este equipo me gustaría cerrar el juego, porque mira, ya me acostumbré y lo veo tan... No, no es fácil, pero tampoco es difícil, lo que es cuestión de hacer ajustes y tratar de lanzar los picheos detrás y tratar de saber quién batea, llevar el juego, ¿cuá? Y bueno, ahorita me tienen como relevo intermedio, pero espero a futuro ser el cerrador del equipo, con Dios me diga, eso es lo que yo espero. En Cardenales ahorita hay técnicos que fueron figuras con el equipo, como Antonio Castillo, Luis Leal, ¿qué te han dicho ellos que has podido aprender de ellos? Bueno, este... Me ayudan, mira, me dan un consejo, me dan mucho con mejor duda, no, no, me dan muchos consejos buenos que me han ayudado mucho a medida de este tiempo transcurrido. Este, me siento bastante contento con ellos, porque ellos se sienten confiados, o sea, ellos confían en mí, en que yo haga un buen papel a futuro. Este, dicen que trabaje más con... Que yo tenga una buena reita, que trabaje realmente con mi reita, pero tampoco que me descuide mucho, que en este nivel ya los bateores son buenos bateores de recta y que usan mucho mi cambio, mis picheos quebrados. Y bueno, ahí estoy trabajando, trabajando fuerte en eso. ¿Cómo, después del partido, cómo se habló, no sé si tocaron ese tema con Jorge Valderaza? El año pasado Cardenales tenía un bullpen casi que intraficable con Avilán, con Richard Castillo, y estos dos primeros partidos se han ido a los partidos por el bullpen. ¿Cómo lo ven ustedes, lo asumen ustedes este tercer partido? Bueno, son... Yo digo, bueno, mi punto de vista es que son pequeñeces, no se han hablado todavía de ese tipo de cosas, pero son pequeñeces que en pocos juegos se van a corregir, o bueno, en este mismo juego se corrigen esas pequeñeces y bueno, esperamos que el bullpen responda como el año pasado, para tener buenos resultados este año. Gracias, tema.